La sigla PASO significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y se realizarán este próximo domingo 13 de agosto en Argentina. ¿Qué se eligen las PASO? Se eligen los candidatos que van a estar en la papeleta final el día 22 de octubre. En este caso, candidatos presidenciales al interior de sus conglomerados, candidatos a gobernadores, candidatos a intendentes que son el símil de nuestros alcaldes, candidatos a concejales y también candidatos a la Cámara Baja, a diputados y candidatos al Senado. Por eso que son tan importantes, porque son primarias abiertas. No solamente participan los militantes de los partidos o de los conglomerados, sino que están abiertas a los 35 millones de argentinos que componen el padrón electoral. Lo que es importante mirar en estas elecciones primarias del día domingo son especialmente lo que va a ocurrir en tres bloques. El conglomerado oficialista que representa al ex kirchnerismo, en donde el candidato principal es Sergio Massa, actual ministro del gobierno de Alberto Fernández y que compite con Juan Grabois. Lo más probable es que Sergio Massa logre una importante victoria. La segunda elección que hay que mirar es la elección que tiene a Juntos por el Cambio, que es la ex alianza de Mauricio Macri, en donde hay dos candidatos muy bien aspectados que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Lo más probable es que Patricia Bullrich gane esta elección primaria. Y el tercer candidato que hay que mirar, aunque no tiene competidor, pero que va a medir sus fuerzas, es la Libertad Avanza con Javier Milei, que es probablemente el outsider de la política argentina hoy, que tiene una buena posibilidad de obtener un buen porcentaje en estas elecciones primarias. Lo que debemos observar es cuáles van a ser las sumas que van a obtener los conglomerados este próximo día domingo. El conglomerado oficialista, que es el de Sergio Massa y Juan Grabois, debiera obtener algo así como cercano a un 30% más o menos, si es que las encuestas no fallan. La otra mirada importante es cómo le va a ir a Juntos por el Cambio, que es la ex coalición de Mauricio Macri, en donde Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich podrían lograr una muy buena votación en la Unión, cercano al 36, 37 o 38%. Y la tercera fuerza en disputa importante es la de Javier Milei, que va a obtener cerca de un 20%. En este sentido, lo relevante es ver cuál va a ser la suma de la oposición, más que cuánto va a ser lo que va a sacar el oficialismo. Porque si bien la oposición está dividida, esa sumatoria puede ser muy decidora de cara a los comicios que van a ver en el mes de octubre de este año. En Argentina, para elegir presidente en primera vuelta, el sistema es diferente a Chile. Si sacas más del 50%, por supuesto que eres electo presidente. Pero si tienes 40% o más y tienes 10 puntos de diferencia con el segundo o con tu más cercano perseguidor, igualmente ganas la elección en primera vuelta. Por eso lo relevante es ver cuál va a ser la sumatoria de Juntos por el Cambio, la ex alianza de Mauricio Macri y cuánto eventualmente puede sacar Javier Milei. De ahí se pueden establecer algunos escenarios de cara a la elección de octubre. Los desafíos son los mismos que tiene Argentina hace casi 20 años. Primero, una inflación sostenida al alza y fuerte. La devaluación del peso argentino y un país que tiene índices de pobreza superiores al 40% y en los sectores rurales incluso superiores al 50%. Probablemente esos son los tres temas que tenga que enfrentar con más urgencia el próximo presidente de Argentina como un elemento central de lo que viene para los próximos cuatro años.